Estamos peleando frente a fantasmas. Este es un estilo novedoso en el país. Nunca había pasado esto. Este es un estilo típicamente norteamericano. Por lo tanto, ya podemos olfatear de dónde viene la mano. En Estados Unidos, los políticos sacan de escena a otros de la carrera electoral en base a Tomás Bolsonaro. En Bolivia no había sucedido eso. Es un país muy politizado, donde la gente ve el proyecto que tienen los partidos, el proyecto que tienen los jefes políticos, el proyecto que tienen, en fin, los líderes políticos, y en base a eso toma su decisión. Confiamos en esa madurez del pueblo boliviano. ¿Cómo logran impacto en la gente? A través, sobre todo, de las redes sociales. Pero creo que hay una diferencia, una diferencia sustancial. En este país la gente vive cada día a día el éxito de un modelo económico que se distribuye la riqueza entre todos.